Recientemente, la nueva película animada de Pixar, Elemental, tuvo una pequeña polémica por una animación no oficial que engañó a todos. Y en este video, te explicaré qué fue lo que pasó, aquí en... MIGLI! ¡Bienvenidos! Hace algunas semanas, Pixar reveló el primer trailer oficial de su nueva película animada original, Elemental, la cual nos presenta un mundo habitado por criaturas de tierra, aire, fuego y agua, siendo la textura realista de cada personaje algo que llama especialmente la atención. Y aunque todo parecía ir bien, sorpresivamente, unos días después de que se estrenara el trailer, otro video de Elemental empezó a dar vueltas en redes sociales, en el cual veíamos, supuestamente, otra versión del protagonista Wade, el cual daba un pequeño diálogo sobre cuánto le gusta la palabra húmedo, y así es como es él. Hey, it's who I am, and you can't accept that, but what's the point? ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Video que fue muy criticado, pues en teoría, al ser algo de Pixar, debería tener más calidad de animación y de diálogos, y tal vez sí que debería si no fuera, porque este adelanto fue hecho por una sola persona, a modo de parodia de Elemental. Y verán, buscando por ahí, podemos darnos cuenta de que este video fue hecho por el canal de YouTube Kevin Temer Toons, el cual pertenece al animador Kevin Temer, que, mira tú por dónde, ya había trabajado en otros estudios de animación como Blue Sky Studios, y después de ver todo el revuelo que había causado su pequeña parodia de Elemental, publicó dos videos aclarando que este solo había sido una animación independiente, y que al parecer la había tomado solamente dos días en terminarla por completo. Algo bastante impresionante, tomando en cuenta que la textura de agua que vemos, está tan bien hecha, que muchos, incluyéndome, pensamos que realmente se trataba de un adelanto oficial de Elemental, o al menos una de esas animaciones beta de la película, hechas a inicios del proyecto. Finalmente, todo terminó en que muchos fanáticos que se creyeron esta mentira, quedaron así. Pero sigue siendo bastante curioso que un solo animador independiente pueda hacer algo bastante similar a lo que hacen los estudios de animación grandes con mucho presupuesto y equipos avanzados, algo que en los últimos años ha pasado más veces de lo que creen. Siendo otro ejemplo, la animación que alguien hizo de The Old House, en donde vemos la historia de los hermanos Velos y Phillip, y que está tan bien hecha, que un fanático que recién conoció la serie, fácilmente, podría pensar que es parte de un episodio que se asaltó o algo parecido. Wow, cómo ha avanzado la tecnología y el talento de los animadores. Pero bueno, solo nos pude esperar hasta el año para ver el estreno de Elemental y asombrarnos con las animaciones independientes que un fanático puede hacer a día de hoy. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Y si quieres apoyar al canal, ahora ya puedes donar en Patreon desde 3 dólares, donde podrán contratarme con mi investigador privado y pedirme que investigue cualquier cosa del mundo de la animación, además de entrar al Discord oficial del canal. Dame dinero, hoy quiero más. Venga el dinero a mí. Le mando un saludo a Irwan22, Venom, Samuel dos Santos, Juan Manuel, Ignacio Argañaraz. Salúdame mi click que estrenos animados esperas en diciembre de 2022 para cerrar el año. Si quieres que te salude, solo pide más comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... ¡Mi click! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!